¡Mirad! ¡La familia de dos elfo! Papá elfo, papá elfo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá elfa, mamá elfa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano elfo, hermano elfo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana elfo, hermana elfo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé elfo, bebé elfo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Feliz Navidad a todos de parte de la familia elfo! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar En trineo por la nieve, pelotes a caballo Cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos Suenan los cascabeles, de cubilo reímos Qué divertido es viajar cantando esta canción Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Pastores y Abelén, queréis pronto llegar Seguir a aquella estrella que allí os guiará Llegando le veréis dormido en su pajar Con su dulce sonrisa, Jesús nacido ya Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Por la nieve voy, riendo sin parar En los campos ya se ve que es Navidad Suena el ding-dong-dong y ríe el corazón Qué divertido es así cantar esta canción Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará, llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi princesa Mira ese gatito tan travieso Gato, gatito, sí, mamá El desayuno, sí, mamá Lávate los dientes, no, mamá Te huele el aliento Ja, ja, ja Gato, gatito, sí, mamá A la escuela, no, mamá El bus se espera El bus se espera Oh, mamá Llegarás tarde Ja, ja, ja Gato, gatito, sí, mamá Abre el libro, no, mamá Haz los deberes, no, mamá Serás castigado Ja, ja, ja Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que sana estás Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia El helado de cada día Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez Volveremos otra vez Otra vez Mañana otra vez Otro helado me comeré Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia Esperan con paciencia El helado de cada día Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez Volveremos otra vez Otra vez Otra vez Mañana otra vez Otro helado me comeré Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia Esperan con paciencia El helado de cada día Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez Volveremos otra vez Otra vez Mañana otra vez Otro helado me comeré Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pudieron a Humpty Dumpty Pudieron a Humpty Dumpty Pudieron a Humpty Dumpty Espero que se mejore pronto Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Huele a bollos de Pascua Huele a bollos de Pascua Bollos de Pascua, bollos de Pascua Un centavo cada uno, bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de Pascua Bollos de Pascua, bollos de Pascua Un centavo cada uno, bollos de Pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno, bollos de Pascua Bollos de Pascua, bollos de Pascua Bedarín Pascua, bollos de Pascua, bollos de Ajax Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Seht, was die fünf kleinen Äffchen machen, die sehen ja lustig aus Fünf kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Vier kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Drei kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Zwei kleine Äffchen hüpfen auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Hüpferbrot auf dem Affenbett Ein kleines Äffchen hüpft auf dem Bett Plumpst da fiel eins auf den Kopf, oh Schreck Mama ruft den Arzt und der sagt direkt Alle kleinen Äffchen ab ins Bett Johnny, Johnny, si Papa Comiendo azúcar, no, papá. Mentirijillas, no, papá. Abre la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Joni, Joni, sí, mamá. ¿Escondes algo? No, mamá. Mentirijillas, no, mamá. A ver las manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, yum, yum, yum! Joni, Joni, sí, mamá. ¿Chocolate, no, mamá? Mentirijillas, no, mamá. Abre la boca. ¡Ja, ja, ja! Joni, Joni, sí, papá. ¿Escondes algo? No, papá. Mentirijillas, no, papá. A ver las manos. ¡Ja, ja, ja! Joni, Joni, sí, papá. ¿Qué tal las mates? Bien, papá. ¿Estás seguro? No, papá. ¿Dos más dos? ¡Ja, ja, ja! Joni, Joni, sí, papá. Estudiando, sí, papá. Mentirijillas, no, papá. ¡A ver el libro! ¡Ja, ja, ja! ¡Niam, niam, niam! Joni, Joni, sí, mamá. ¿Tienes hambre? No, mamá. ¿Estás seguro? Sí, mamá. A ver tus manos. ¡Ja, ja, ja! Joni, Joni, sí, papá. Y mi móvil, no sé, papá. ¿Estás seguro? Sí, papá. A ver las manos. ¡Lo siento, papá! Joni, Joni, sí, papá. ¿Tienes sueño? No, papá. Mentirijillas, no, papá. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Joni, Joni, sí, papá. ¿Eres buen chico? Sí, papá. No más mentiras, no, papá. ¡Buenas noches! ¡Te quiero, papá! ¡Lasst uns Ine, mine, muh spielen! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Fass den Tiger an den Schuh! ¡Brillt er laut, verschwindest du! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Fass den Löwen an den Schuh! ¡Brillt er laut, verschwindest du! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Gibst der Elefant, juhu! ¡Brillt er laut, verschwindest du! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Ine, mine, mini, muh! ¡Fass das Zebra an den Schuh! ¡Brillt es laut, verschwindest du! ¡Ine, mine, mini, muh! Hey Kinder, seht ihr all die Farben auf dem Bauernhof? Lass uns Farmies sie dir zeigen! Siehst du auf dem Feld, die Windmühlen gelb Drehen weiße Flügel sich rund Der Trecker ist rot, gefreut den Bauern so Ja, unser Bauernhof ist bunt Siehst du auf dem Feld, die Windmühlen gelb Drehen weiße Flügel sich rund Der Trecker ist rot, das freut den Bauern so Ja, unser Bauernhof ist bunt Ja, unser Bauernhof ist bunt Die Windmühlen gelb Der Trecker ist rot, das freut den Bauernhof ist bunt ¡Suscríbete al canal! Ja, unser Bauernhof ist bunt Das Gras weckt zu grün, die Rosen rot und schön Schau nur um dich herum Die Kühe schwarz und weiß, am Brunnen aufgereiht Ja, unser Bauernhof ist bunt Die Pferde bauen uns schier, wie sie galoppieren Die Vogelscheuche hängt rum Orange die Arme sind, die Ferkelchen sind pink Ja, unser Bauernhof ist bunt Die Pferde bauen uns schier, wie sie galoppieren Die Vogelscheuche hängt rum Orange die Arme sind, die Ferkelchen sind pink Ja, unser Bauernhof ist bunt Haben dir die Farben auf dem Bauernhof gefallen? Dann komm doch bald wieder vorbei Tschüss! Schau mal, ich hab einen Fisch gefangen 1, 2, 3, 4, 5 Fing ein Fischchen klein und dünn 6, 7, 8, 9, 10 Warf den Fisch zurück in See Wenn du mich fragst, wieso Dieses Fischchen biss mich so Welchen Finger biss er denn Dieser hier am rechten End 1, 2, 3, 4, 5 Fing ein Fischchen klein und dünn 6, 7, 8, 9, 10 Warf den Fisch zurück in See Wenn du mich fragst, wieso Dieses Fischchen biss mich so Welchen Finger biss er denn Dieser hier am rechten End Hey, animalitos! Vamos a conocer palabras opuestas Feliz Triste Grande Pequeño Caliente Noche Frío Frío Lejos Cerca Cerca Noche Día Bajo Alto Hola 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 Adiós 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 Esta es la A, 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 A B es la bola, BO 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 LA Esta es la C, 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 C Y esta la D, 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 D E por elefante, elefante Y esta es la F, 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 F Esta es la G, 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 G Y esta la H, 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 H Y de iglú, I, 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 iglú J es la jarra, ja, 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 ra Esta es la K, 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 K L de león, le, 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 león Esta es la M, 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 M N de nariz, na, nariz O es el océano, O, océano Y esta es la P, 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 P Esta es la Q, 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 Q Y esta la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 V V de violín, Vio, violín Esta es la W, U, V, D, X, T X, Box, X, Box Y es un yate, 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 y esta es la zeta, zeta, zeta. ¡Animalitos! ¿Está listo el té? Poli, pon la tetera, poli, pon la tetera, poli, pon la tetera, y tomaremos té. Suki la puedes quitar, suki la puedes quitar, suki la puedes quitar, se han ido todos ya. En la plancha pon tostadas, en el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas, tomaremos té Suki los puedes quitar, Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar, se han ido todos ya ¡Animalitos! ¿Está listo ya? Poli pon la tetera, Poli pon la tetera Poli pon la tetera y tomaremos té Suki la puedes quitar, Suki la puedes quitar Suki la puedes quitar, se han ido todos ya En la plancha pon tostadas, en el horno pon bollitos En la plancha pon tostadas, tomaremos té Suki los puedes quitar, Suki los puedes quitar Suki los puedes quitar, se han ido todos ya ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, el pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi hermano va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que mi bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya ¡Adiós lluvia! ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer ¡Achís! 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 Anillo de rosas, flores y otras cosas ¿No es un día hermoso? es para soñar, rema, 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 tu bote, vamos a navegar, feliz, 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 la vida es para soñar, rema, 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 tu bote, vamos a navegar, si ves un cocodrilo, no pares de gritar, rema, 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 tu bote, vamos a navegar, si ves un cocodrilo, no pares de gritar, rema, 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 tu bote, vamos a navegar, si llega a ser mucho calor, un helado puede ayudar, rema, 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 tu bote, vamos a navegar, feliz, 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 la vida es para soñar. Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió, este cerdito echó la sal, y este lo probó, este cerdito gordinflón, todo se comió. Este cerdito encontró un huevo, este pequeño lo frió, este patito echó la sal, y este lo propó, este patito gordinflón, todo se comió. Este perrito encontró un huevo, este pequeño lo frió, este perrito echó la sal, y este lo probó, este perrito gordinflón, todo se comió. Este monito encontró un huevo, este pequeño lo frió, este monito echó la sal, y este lo probó, este monito gordinflón, todo se comió. ¡Ya se ha hecho de día! ¡Es hora de despertarse! Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. Los animalitos van a trabajar y a sus familias cuidar. Uno a uno sus tareas terminarán, y a sus casas regresarán. Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará. El gallo, el kikiriki fuerte cantará, y a todos nos despertará. A la señorita Rita le dan mucho miedo las arañas. La señorita Rita estaba sentadita, comiendo sus postres de leche. Vino una araña que tanto la asustó, que la señorita Rita huyó. La señorita Rita volvió a su sillita, a comer un cuenco de dulces. Miró a la arañita, cogió su patita, y una galleta le dio a comer. No sabía que a las arañas les gustan las galletas. La señorita Rita estaba sentadita, comiendo sus postres de leche. Vino una araña que tanto la asustó, que la señorita Rita huyó. La señorita Rita volvió a su sillita, a comer un cuenco de dulces. Miró a la arañita, cogió su patita, y una galleta le dio a comer. Pues es una arañita muy dulce. Hoy vamos todos a saltar. Cruzad las manos y las piernas, y botemos a la vez. Cruzad las manos y las piernas, y botemos otra vez. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 Salta y brinca y vuelve a saltar, salta y brinca y vuelve a saltar, salta y brinca y vuelve a saltar. Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez, cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez. ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Traedme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó, pidió su pipa, pidió su polia, tres violinistas llamó. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad, y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya. Señor pastelero, ¿puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel, hazlo muy pronto que vendré a por él. Amásalo, pon encima una B, y ponlo en el horno para mi bebé. Pastelero, hazme un pastel, hazlo muy pronto que vendré a por él. Amásalo, pon encima una B, y ponlo en el horno para mi bebé. A este anciano le gusta el uno, juega y juega como ninguno. ¡Bam! ¡Pau! ¡Pabi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó ¡Bam! ¡Pau! ¡Pabi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres ¡Bam! ¡Pau! ¡Padi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado ¡Bam! ¡Pau! ¡Padi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito ¡Bam! ¡Pau! ¡Padi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves ¡Bam! ¡Pau! ¡Padi! ¡Guau! El perro está ladrando El anciano llegó rodando ¡Bam! ¡Pau! ¡Pau! ¡Padi! ¡Guau! El perro está ladrando ¡Bam! ¡Pau! 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 ¡Guau! El perro está ladrando ¡¡Bam! ¡Pau! 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 El perro está ladrando! ¡Pau! 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 El perro está ladrando Guau! El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey ¡Bam! ¡Pau! 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 El perro está ladrando! ¡Pau! ¡Pau! El anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? ¡Gracias! Die Frau sucht das Kind, die Frau sucht das Kind Hey, ho, hei und Stroh, die Frau sucht das Kind Das Kind, die Amme sucht, das Kind, die Amme sucht Hey, ho, hei und Stroh, das Kind, die Amme sucht ¡Suscríbete al canal! Der Hund sucht die Katz, der Hund sucht die Katz, die Katze sucht die Maus, die Katze sucht die Maus. Die Maus den Käse sucht, die Maus den Käse sucht, der Käse ist verloren, der Käse ist verloren. Hei, ho, hei, und Stroh, der Käse ist verloren. ¡Granjeros, miren! ¡Esa es la casa que Jack construyó! Jack construyó esta casa La malta en la casa que Jack construyó en la casa La rata se come la malta en la casa que Jack construyó en la casa El gato mata a la rata que se comió la malta en la casa de Jack la casa El perro corre al gato que... Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La vaca cuerno chueco que... La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa Este es el juez que viene a cazar Un hombre besa a la chica triste la chica triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa Este es el juez que viene a cazar Al hombre besa a la chica triste la chica triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa El gallo temprano vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre besa a la chica triste la chica triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa Toquen las trompetas mejores amigos El es el granjero siembra a su maíz Que alimenta al gallo y vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica triste la chica triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa Toquen las trompetas mejores amigos El granjero siembra a su maíz El gallo temprano vuelve a cantar Despierta al juez que viene a cazar Al hombre que besa a la chica triste la chica triste que ordeña a la vaca La vaca cuerno chueco que... Golpea al perro que corre al gato Que mata a la rata que come la malta en la casa de Jack la casa La casa de Jack tiene una larga historia